Ahora con los Asuna buscamos nuestra identidad, la cantera, la afición, como en una cantera cubriendo a nuestros chavales. El Saran crece, nos llevaremos la vida también a sus finales. Vemos nuestro clavitud y creceremos en el perímetro. El Saran mantiene su cohesión. Los grandes cubrios llegan junto a la nanta. Envolvemos nuestra cañetera, la cantera por el Saran. Pone exachada sobre nuestra belleza de la llama, para que en nuestras piezas, por lo que no empujan al cuadernado, creeremos en nuestro camino. Nos vamos a regresarnos, por lo que nos llevemos nuestra joya en el índice. En el córner, lugar único. y con el fútbol de unión de dos líneas de unión de la afición del Cásico. Nuevos atrios de amonatoidos, auditorios, agujeros, latidosos, proyectando nuestro mundo al exterior. Más información www.intermedio.nz etcdsc. Thank you! ¡Gracias! 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 Bueno, reiterar las gracias en el fondo... ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Reiterar las gracias al casino en su casa, a los directivos, a todos los equipos, al diario de Navarra, por este foro, y por supuesto a todos ustedes para que puedan resolver las últimas dudas que puedan todavía estar pendientes en esta jornada? Como bien hemos expresado hasta este momento, nosotros hemos querido hacer un edificio que además de dar mucha comodidad, como plantearemos hasta ahora, hemos querido que fuera significante. La arquitectura tiene una cierta capacidad de significar, no todos los edificios, pero, en fin, un estadio de fútbol, el estadio de Nostros Asuna, es algo muy querido para nosotros. Y no queremos que sea un estadio similar a otros, que se parezca a... Queremos que tuviera nuestra identidad. En el fondo todos tenemos las ganas de pertenecer a nuestra tribu, a Nostros Asuna, y entendemos que quizás una de las funciones que más nos unía y que más nos motivaba para lo que era el nuevo estadio, era la cantera. Esa forma de ser en nuestra tierra, de tratar de trabajar las piedras, trabajar a nuestros jugadores y, como decimos, que así dejar las joyas para el interior. Todo esto, en el fondo, nace de escuchar, de entender las propuestas de los socios, de tratar de analizar incluso un primer boceto, como en su día tuvimos oportunidad en el Navarra Arenado, de empezar con los pequeños bocetos hasta que recientemente los hemos visto en realidad. Y, de esa misma manera, nuestro primer boceto de esa estética moderna, triangulada. El triángulo es una figura muy arquitectónica, pero también una figura con mucha capacidad de simbología. En nuestro caso, el escudo, el pañuelo... Todos esos elementos que podían hacer que nuestro edificio realmente lo sintiéramos como nuestro, fuera distinto a los demás. De tal manera que, digamos, planteamos una imagen de este Salar Berría, que realmente nos identifique, parezca una cantera y realmente se ajuste bastante en altura. Estos elementos, precisamente lo que en su día fue una ensoñación, acaba convirtiéndose en una realidad en tres dimensiones, incluso los que han tenido oportunidad de verlo, pues visualizarlo y hacer los recorridos por dentro en un recorrido virtual. Esa triangulación, efectivamente, es una manera de identificar, de señalar y de marcar unas iluminaciones puntuales, no estruendosas, porque también, como decimos, tiene algo que ver con nuestra forma de ser, los brillos que vamos a ser, van a ser los brillos del interior. Digamos que, por fuera, encontramos nuestra identidad a ese espacio. Tratamos de ser sensibles con el entorno, sensibles porque tenemos dos edificios al lado, tenemos una barra de arena en el que ya la normativa de los 20 metros nos marca este edificio, el más bajo de los que planteamos. Tenemos un edificio de viviendas al lado, de 17 metros, obviamente tenemos que ajustarnos a esa normativa y tratar de no sobrepasar ese límite de los 20 metros que son los que tiene la barra de arena. Y esos elementos estrellados que nos permiten una envolvente totalmente cerrada, protegida del aire, protegida del agua, porque, como en vano, estamos en unas latitudes, especialmente, en las que la climatología nos azota mayormente. De fuera adentro, y así es como me gustaría acompañarles en este recorrido para el edificio, nos encontramos otro de los puntos simbólicos del edificio. Como hacemos todo, habría muy unido simbología y función. El córnel, evidentemente, el casigol que decíamos en los tiempos de Echeverría y Miguel Martín, la unión de afición donde nos juntamos ahora para encontrarnos esas citas, y además, funcionalmente, el sitio más preciso para encontrar ahora más espacio de entradas, entrada cubierta, porque realmente la envolvente que ahora conocemos, las pequeñas pilastras, efectivamente, van a verse afectadas, y los sitios donde realmente podemos encontrar sitios para la espera son esos córneles. En fin, aprovechamos esos córneles para hacer pequeñas simbologías, las entradas espejadas, porque nuestra fachada tiene rugosidades, vamos a tener chapas perforadas, chapas recadas, chapas lisas, para que incluso cuando entremos en esos lugares, nos veamos reflejados y nos veamos más unidos. En realidad, vamos a hacer un acto de unión, un acto de tri. Esos son los lugares que nos permiten que pasemos prácticamente de los 62 metros de entradas actuales a 88 en entradas y a 120 metros en salidas, es decir, un 50% más de entradas y un 100% más de salidas. Además, con estos elementos evitamos esos cruces en la acera y esas molestias para los tránsitos cruzados. Pero de fuera adentro, digamos que en el interior es nuestra joya, nuestro elemento cubrido, nuestro confort. Realmente, gran parte de nuestro esfuerzo está en que el socio vea bien, entre de manera accesible, tenga muy pocos recorridos hasta sus asientos y además le podamos aportar algo más. De esta forma, no solo duplicamos las superficies de aseos, de los 600 kilómetros que hay hasta ahora a los casi 1.200, los pasamos obviamente a zonas nuevas, los últimos aseos se pasan a zonas de almacenes, sino que además planteamos un elemento que decimos, bueno, de los que no se nos han pedido, se pide, como es lógico, a veces digo con Navarra Arena, que se nos pide un polideportivo y un frontón y damos algo más. Digamos que en el estadio del SADAR también la petición es una ampliación de aforo y una comodidad, pero a veces tratamos una comodidad solo para la ampliación, no, la comodidad empieza desde el graderío actual, porque realmente si analizamos lo que tenemos actualmente en el graderío, vemos muchas oportunidades de mejora que al mejorar eso nos va a posibilitar ampliar menos. Todos ustedes conocen cómo es el estadio en estos momentos, decimos la atomización, lo roto que están, las dos filas que tenemos abajo, un pasillo, cuatro filas, un muro, otras cinco filas de tribuna baja, tiene una serie de elementos que realmente cuando está lleno de gente, como afortunadamente es el caso, pues no lo percibimos, pero cuando en el estadio de instalación vemos toda esa rotura de elementos. A la hora de trabajar ese elemento planteamos dos soluciones. Una, simplificar los accesos. Con una mínima intervención, actuando en ese graderío, que como sabemos ya, nuestro ha obtenido años antes era en esas posiciones de pie, y por lo tanto tiene una prótesis por encima para generar los asientos sentados que en su día se obligaron, al reformarse ese elemento de cirugía menor, de albañilería, los permitimos, por de pronto, entrar a nivel. Una entrada a nivel que se puede hacer en un único verano, nuestra propuesta es hacer durante este verano, ya esa intervención que va a afectar a 7.700 plazas, para poder entrar a nivel, como digo, casi la mitad del aforo, y solo en tres tramadas de escaleras, es decir, las mismas que tenemos ahora, 45 pelaños hasta el otro tema. Esta intervención, aunque la imagen está realmente cortada, pero se la explicó rápidamente. Como ven, tribuna baja, muro, las cinco filas de la delión en la parte de arriba, pasillo, las dos filas de abajo, esto en cuanto a disposición. Si vemos además la alineación de los vomitorios, la alineación de pasillos, realmente en vacío, es un estadio muy desajustado, muy heterogéneo. Con una intervención muy sencilla, lo que hacemos es, la parte baja de tribuna la unimos hasta la parte inferior del graderío. No solo nos da unidad, no solo nos da posibilidad de entrar a nivel, sino que optimizamos los asientos, gran parte de esos asientos ya no van a tener que cambiarse por la nueva intervención, y además, como digo, nos va a permitir el evitar tener que crecer más en las ampliaciones. Esto vamos a alinear vuitorios y vamos a posibilitar todas las entradas de pasillos. La intervención técnicamente es muy sencilla, por lo cual la adelanto, pero en imagen, y aunque sea pequeñito, podrán observar como realmente el pasillo intermedio de tribuna actualmente se convierte en el pasillo de acceso hacia el terreno superior. Con otra unidad, siempre vamos a evacuar hacia las partes inferiores. No se evacúa primero subiendo y luego bajando. Siempre hacia las partes inferiores. Y es sin duda el más accesible de todos. Como digo, todo el tendido inferior a nivel y el tendido superior con tres tramos de escalera. Esto nos da una imagen muy ordenada. Los volitorios ya los alineamos, los pasillos alineados y esa compacidad de un estadio que, como decimos, está mucho más cubrido por dentro. La cantera que tallábamos por fuera realmente nos consigue un aspecto mucho más acabado en el interior, hasta en la cubierta, como ven. Porque el elemento de cubierta se nos va a convertir en una envolvente a la que le vamos a dar muchas ventajas, como veremos. Efectivamente, hemos hablado de las bandejas, de los pisos, por qué crecemos, por qué continuamos. Bueno, nuestra solución es muy sencilla. Crecemos en una única bandeja porque hemos optimizado tanto el espacio inferior que realmente solo necesitamos crecer ocho filas en la parte de arriba para alcanzar casi 23.000 espectadores. De tal manera que la intervención es sencilla. Como diremos luego, construimos menos para dar más. Esa intervención que nos va a permitir una baja altura también nos da otras posibilidades. Al menos seguir las recomendaciones de la FIFA, como veremos posiblemente, de 24 grados, pero además tenemos también, perdóname la reiteración, la experiencia de Navarra Arena y lo que son los pisos. El frontón de Izcaya, que lo tenemos en la imagen superior, es un frontón en pisos. Y el frontón de Navarra Arena es un frontón en una única bandeja. Afortunadamente, todo el mundo, hemos tenido ya dos importantes finales de pelota y su percepción, todo el que haya tenido oportunidad de darlo, es que desde cualquier sitio se ve muy bien y desde cualquier sitio se oye muy bien. Y es normal. Es decir, hoy en día, incluso, el que está en grada principal, en la grada alta, tiene esa sensación de que está en otro sitio. Y estamos no solo en otro sitio, sino en otro sitio. Al amortizarlo de abajo, podemos hacer una grada realmente continua. Y un orden, como vemos, muy simplificado de lo que es el interior. Todas estas intervenciones hacen que nuestro edificio sea el más bajo de todos. ¿Por qué? Porque realmente tenemos un aforo limitado y prácticamente hasta no superar los 30.000, es difícil que se vayan planteando soluciones en pisos. Por una, la distribución muy homogénea, los bares de las esquinas, el Choco y el Bodegón, otro posible tercer punto de bar, y fundamentalmente, el cuarto que hemos planteado, para agrupación de almacenes. O sea, si no necesita agrupar almacenes. En fin, es algo también que no se nos pide, pero realmente no se puede tener un almacén como se tiene ahora en cada uno de los bares. Hace falta unificar. Por eso, al lado de las ambulancias, se plantea ese almacén. De hecho, el tercer rincón de bar, también propondríamos que fuera al almacén. Este es el sitio donde hemos planteado el segundo acceso de ambulancia, también normativo y obligatorio. Por otra parte, el otro sitio que, orográficamente, permite esa entrada a nivel, porque en los otros perímetros tenemos problemas de escaleras. Dos de ambulatorios. El otro, el de ambulatorio de arriba, digamos que le damos más fogo. Ya no solo tiene además barras, tiene aseos, sino que además tiene esos salientes. Algunos de esos triángulos están abiertos, se pueden salir, embalconadas, y hace esos gestos para la estancia en lo que es el fogo. Todos ellos totalmente cubiertos, totalmente cerrados, muy sencillos, con estéticas que obviamente hemos trabajado recientemente, con barras de chapa, utilizando el hormigón, elementos muy sólidos. Elementos de, como digo, de los 44 grados, que es la máxima recomendación que plantea la FIFA, y además sabemos no solo la recomendación, sino los inconvenientes que tiene una grada alta, 40-41 grados, que tiene actualmente la grada principal, y que hace que sea difícil subir y bajar. No he hablado antes, la preparación de la calefacción, importante en estos tiempos. Un estadio moderno tiene que prepararse calefacción para poder sentir confort, por eso digo que estamos en un evento cómodo. Y otra de las ventajas de bandeja pública es que nosotros trabajamos desde el exterior. Como digo, ya este verano reformaríamos todo el graderío con tribuna baja. Todos esos asientos nuevos, acceso a nivel. Durante el invierno, la ampliación de grada, pues lo ponemos por fuera. No hay interferencia sobre todo el cobo. Y el verano es evidente lo que es el montaje, porque es un montaje sin más. Las estructuras se montan. Y como digo, voy a pasar un poquito rápido, construimos menos para dar más. Y uno de esos elementos que damos más, que pretendemos dar más, es los espacios de escenografía, de estancia, en la parte alta del estadio. Nos parece que realmente eso tiene un valor para el socio y para su rendimiento. En la medida que son espacios que nos van a permitir que podamos ir cualquier socio. Es decir, las zonas VIP, como sabemos, pues en fin, son limitadas, se pagan bien, pero no podemos ir todos. Y la tendencia en los estadios, recientemente, es a generar eventos que nos permitan prolongar la escenografía deportiva, y dos horas antes, dos horas después, alquilar a empresas para que luego puedan ir al partido, conferencias, o plantear espacios de guardería durante el espacio. Realmente, como digo, son mil metros cuadrados que se plantean en la altura, con sus comunicaciones, escaleras que, por cierto, también dan un servicio adicional con ascensores de 13 personas a lo que es la grada principal, la grada alta, y, de alguna manera, un conjunto de soluciones para simplificar, después de simplificar al principio, permitirnos dar más al final, con estéticas, como digo, de gradas continuas, y similares a las que hemos visto, o trazo al fin, o nuestro propio sala realista, que son las escenas que en estos momentos se están viendo, y con las cuales, obviamente, queremos animarles a su elección. Gracias.